Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vlog Estamos ahora mismo a más menos 24 horas de que empiece el Sporting Villarreal y el Betis Getafe Son exactamente ahora mismo las 8 de la tarde, con lo cual llevaríamos 30 minutos de partido Iríamos 2-0 y 2-0 en respectivos campos y todo estaría de cine Ojalá, ojalá, lo firmo ahora mismo chavales, pero hay que ser realistas y vamos a tener una batalla de puta madre mañana Así que vamos a analizar rápidamente Primero el Molinón, tenemos Sporting Villarreal, hay que ganar al Villarreal Y que luego en el Benito Villamarín, el Betis coja y gane o empate contra el Getafe, nuestros hermanos verdiblancos Con eso, en primera, seguimos en primera chavales ¿Qué pasa? Que evidentemente la cosa está jodida, ¿no? Jugamos contra el cuarto, el Betis realmente no se juega nada Pero antes de nada, antes de que pase nada, de que diga nada más Quiero agradecer de corazón, sinceramente, a toda la afición del Betis lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Es impresionante como se están volcando con el Sporting Es impresionante el apoyo que están mostrando por nosotros, por el equipo de Gijón Que a última hora están a mil kilómetros, como quien dice nosotros No se juegan nada y están haciendo tal revuelo, están moviendo tal cantidad de gente y tal masa Que parece que se juegan ellos la permanencia, es la hostia, me flipa chavales Muchísimas gracias, porque sí que es verdad que siempre que vas al campo del Betis, al Benito Villamarín Te tratan como reyes, estás allí y la gente va bien, está contenta No hay problemas, no hay altercados Cuando vienen ellos aquí, les intentamos dar de lo mismo Pues que se lo pasen bien, que tomen sus copas, que coman, que conozcan la ciudad Que se lo pasen de puta madre, buen rollo Y luego ya está el fútbol, aparte, independientemente de eso La gente se lleva de puta madre y eso es lo guapísimo que tienen estas dos aficiones Y por eso ahora mismo ellos nos están intentando echar ese cable Tanto en redes sociales, a mí me flipa Porque yo personalmente en Twitter, en Instagram, en Facebook y en los vídeos de Youtube Podéis flipar la cantidad de comentarios que tengo De gente del Betis que viene, hermanos que os vais a salvar Haremos todo lo posible por vosotros hermanos Vamos a intentar ganar al Getafe por vosotros De aquí nos salen con más de 3 puntos el Getafe Es que es increíble, o sea, flipáis tíos Flipáis Evidentemente también recordad que nosotros tenemos que ganar Si ellos cumplen, pero nosotros no Pues no va a servir de nada Y nosotros jugamos contra el cuarto de la liga BBVA Y demás, semifinalista de Europa League Ya sabéis cómo va la movida Así que por esa parte, pues eso Muchísimas gracias a los aficionados del Betis Muchísimas, muchísimas gracias de corazón Porque es increíble lo que estáis haciendo por nosotros Y pues poco más puedo decir Yo sinceramente Ya lo digo desde aquí, que quede grabado Y que quede subido a Youtube y que podáis todo el mundo saberlo Yo si el Betis cumple y el Sporting cumple y nos salvamos El año que viene aquí tenéis un socio simpatizante del Betis Me saco el carnet si de socio simpatizante o lo que sea Porque qué menos que agradecerlo de esta manera Así que promesa hecha Promesa que os dejo aquí para que la guardéis y para que la apuntéis Un Betigo aquí Si el Betis cumple y nosotros cumplimos y todo sale bien Pues vais a tener ahí un socio más Evidentemente el cariño que le tengo al Betis no se va a incrementar O a disminuir por el abono Pero una manera un poco más simbólica Porque yo al Betis sinceramente tengo muchísimos amigos A Betico que mismamente estuvo la semana pasada conmigo en directo Tengo muchísimos amigos del Betis que me apoyan desde Twitter Y me encanta, me encanta Así que chicos eso Muchísimas gracias de nuevo No me cansaré de deciroslo Pase lo que pase Lo hagáis mejor, lo hagáis peor, lo consigáis o no Yo desde aquí sinceramente me flipa lo que estáis haciendo Dicho esto quiero que veáis esta etiquetina que está apareciendo por aquí O por aquí arriba no sé por dónde exactamente Es un artículo que hice una lectura Se titula Ya valió Muchos ya lo habréis visto Muchos no Es un artículo que escribió Rodrigo Faez Os invito a que lo veáis por favor Os invito a que lo escuchéis Al principio es duro Es algo jodido de escuchar Puede chocar un poco Pero merece mucho la pena Porque es una auténtica sacada Y es el resumen de la temporada del Sporting Que yo no lo podría hacer mejor Que como lo hizo Rodrigo Tendréis también abajo en la descripción En la primera línea Al canal de Rodrigo por favor ir y suscribiros Porque ofrece contenido en Youtube Que no lo vais a encontrar por ahí muy fácilmente ¿De acuerdo? Hace unos vlogs impresionantes Cada vez que viaja con el canal de Bing Sports Pues saca sus propios vídeos Saca sus propios clips De las ciudades que visita De los estadios Desde dentro del campo Zonas mixtas Bueno es increíble el trabajo que está haciendo ahí Acaba de empezar ahora Y necesita pues cuanto más apoyo mejor Así que por favor ir allí Y darle mucho cariño Dejarle un comentario Y decir Aquí venimos del parte de Lopi Manes Dejar ahí unos likes allí Y suscribiros Que es un tío de puta madre También quiero bueno Pues acaba de terminar la liga Por la zona alta Ganó la liga al Barça Enhorabuena a todos los que os paséis Por aquí del Barça Que también sois muchos Ya lo sé También bueno pues felicitar Al subcampeón A los aficionados del Real Madrid Y al tercero Que son los aficionados Del Atlético de Madrid Y también pues desear mucha suerte Tanto Real Madrid como Atlético En la final de la Champions Evidentemente va a ser la hostia Habrá que verla también Claro que sí Pero bueno Yo ahora mismo Solo tengo la cabeza puesta En mañana ¿No? Y qué vas a deciros chicos Impresionante Impresionante Todo lo que se viene Impresionante Mañana va a ser la hostia puta Esto va a ser un salseo De la Virgen Ahora mismo En el Molinón Había 6.000 6.000 Personas Viendo entrenar Al Sporting ¿Vale? 6.000 personas El sábado El día antes Al encuentro Viendo entrenar Al Sporting Y animando Como si fuera un partido Mientras que se estaba jugando La Liga Yo no fui a Gijón Porque no sé si lo notaréis Pero tengo la voz un poco rota Llevo desde el miércoles Tomando Marios Nan O no sé qué Y al Gidol Para la garganta O sea Estoy con toda la droga Con todo el doping encima Yendo a currar en la mierda Y demás Pero necesito tener bien la garganta Porque mañana también Recordad que me tendréis En Es Radio Asturias Con el capitán Luis Edu Retransmitiendo Haciendo llegar a vuestros oídos La sensación Todo Todo lo que se envuelva El Molinón Todo lo haremos llegar A través de la radio Recordad 93.2 de la FM Para Oviedo 105.2 de la FM Para Gijón Y por internet Tenéis o TuneIn Que buscáis ahí Es Radio Asturias Y ya os sale O es Radio Asturias.fm ¿De acuerdo? Ahí estaremos sufriendo Ahí estaremos contándoslo Sé que mucha gente Estará con la radio En el Molinón Por el tema De que hay que saber Cómo va el Betis Tendremos conexión Con Sevilla Tendremos conexión Con el Benito Villavarín Ahí estaremos Atentos a todo Lo que nos digáis También por Twitter Y demás Porque ya sabéis Que en la radio Ahí podéis participar Mandar whatsapps de audio Ganar premios Es la hostia Es la hostia Luis Edu Es un fenómeno Así que Por otra parte Ahí tenéis eso Y bueno Ahora para cerrar el vídeo Ya Mi humilde opinión También Que creo que os puede interesar Una temporada dura Una temporada difícil Una temporada jodida Muchos hubiésemos firmado Llegar vivos A esta última jornada Sí que preferiría Ser el Getafe Depender de nosotros mismos Pero Llegamos dependiendo De nuestros hermanos Del Betis Que es como si Dependiésemos prácticamente De nosotros Y evidentemente Tenemos que ganar nosotros Pero bueno Quiero decir En cuanto al factor De que el Betis cumpla Una temporada muy difícil En cuanto a lesiones En cuanto a planificación Por el tema De que no pudimos fichar Muchos factores Los arbitrajes Y demás Bueno Esto ya lo haré En un blog Un poco más amplio Cuando acabe la Cuando acabe la temporada Y pase lo que pase Pero también quiero Y espero Y me gustaría Y sería un sueño Hecho realidad Que pasara lo que pasara Mañana Pasara lo que pasara Fuera como fuere Pase lo que pase Sigamos en primera Vayamos al pozo Pase lo que pase Que despidiésemos al equipo Con una Ovación atronadora Que temblara el molinón Y que acto seguido Pase lo que pase Pase lo que pase Todo Dios A cantar Fernández Vete ya Consejo Dimisión Directiva Dimisión A reventar A la Casina Cristal Buf Una increpada De este Es que diga la gente Pero que coño Pasa aquí Estos que son Pues si Que nos volviésemos Todos locos A increpar Al tumor Al cáncer A lo que nos está Reventando Desde dentro Joder Que es que si los árbitros No se revienten un partido Estos están Y como tener dentro Hay una sangrijuela Que te está desangrando Joder Y es que hay que hacerlo saber Hay que hacer Hacerse notar El enfado El descontento El no querer Que esa gente siga ahí Hay que hacerse notar Pase lo que pase Porque si seguimos en primera Y siguen estos Tardo o temprano Va a volver la burra al río O sea Va a pasar otra vez lo mismo ¿No? Va a volver a pasar lo mismo Es que siempre pasa lo mismo Con estos desde hace 20 y pico años Vas bien Vas bien Pum Abajo O vas mal Vas abajo Más abajo Milagros chicos Milagros Como subir el año pasado Como si nos salvamos este No van a pasar muchos Porque son milagros evidentemente Con lo cual Hay que intentar Sanear este equipo Cuanto antes sanear este club Y para ello Evidentemente esta gente Tiene que estar fuera de aquí ¿No? Así que Yo eso sí que me gustaría Pase lo que pase Aplaudir al final del partido A los guajes A Abelardo Al cuerpo técnico Y al acabar el encuentro También pues Hazlo seguido Increpar ahí a la muerte ¿No? Increpar y Uf A reventar Así que nada chicos Yo por mi parte No voy a deciros mucho más Ya haré un vlog Más tranquilamente Cuando acabe todo Y pase lo que pase Y nada También bueno pues Para los que me preguntáis Que si hacemos una quedada Antes del partido Que si queréis Conocerme Que si queréis Que Hacernos fotos Que si no sé qué Dicen Hay que hacer una quedada Antes del Villarreal Ya me lo dijisteis Si no me lo dijisteis 15 o 20 No me lo dijo ninguno Entonces Yo puedo deciros que A las 7 de la tarde Más o menos 7 menos 5 7 y 5 Más menos Pues estaré Calculo entrando Por la puerta de prensa Con lo cual Si queréis estar por allí Pues allí Allí me encontraréis ¿No? Más fácil que eso Porque luego sí que por fuera Estaré Pero no sé si estaréis viendo A los jugadores llegar Si estaré en el estadio Si estaré por ahí Yo estoy por entre las masas Chicos Estoy Me muevo Me muevo Allí por entre Por entre la afición Así que nada chicos Lo dicho Comentad aquí abajo Cómo estáis vosotros Qué sentís Cómo lo veis Qué creéis que pasará Cómo os encontráis A falta de 24 horas Suscribiros si no lo estáis Dejarme vuestro like Y que sea lo que Dios quiera También mucha suerte Desde aquí Afición de Getafe Afición de Rayo Que tengo muy buenos amigos Del Rayo también Que me sabe mal por ellos Son los que más difícil lo tienen Y aparte Paco Gémez Me parece un tío de puta madre Con un par de cojones bien puestos Y que les cosas Como les hay que decir Así que bueno Ya sabéis Esto Oye como los inmortales Solo puede quedar uno Y ya lo que hay ¿No? Así que nada chicos Los dicho Nos vemos en los próximos vídeos Un abrazo a todos Chao Y push sporting Joder vamos a ganar Cago un Dios Hay que seguir en primera Joder